El caso Iglesias, según esta noticia, dice que vaticina otra guerra a la Fiscalía. Si Delgado asigna a Navajas, debe convocar a las juntas de fiscales. ¿Sería esto un escándalo que Delgado asignara al señor Navajas cuando ya públicamente él ha dicho ya su opinión sobre esto? Bueno, ya veremos qué es lo que acaba ocurriendo. La Junta de Fiscales es un organismo potente y acabará diciendo lo que tenga que decir. Al final, de todas formas, la decisión la van a tener los responsables del Tribunal Supremo. El juez García Castellón, la solicitud que ha hecho de imputación no es una solicitud cualquiera. Él sabe perfectamente que está tocando una persona que es vicepresidente del Gobierno y el armazón de pruebas es brutal, es brutal. Se han planteado cuatro delitos, dos de ellos en concreto tienen una contundencia en la recopilación de pruebas brutal. Y me estoy refiriendo al de denuncia falsa y al de destrucción o alteración del material informático. Es decir, yo sinceramente creo que lo que tenemos que hacer a diferencia de ellos es dejar que la justicia vaya actuando, dejar que vea este material. El Tribunal Supremo es un organismo que independientemente de que podamos estar de acuerdo o más en desacuerdo con determinadas decisiones, no es un tribunal compuesto por ningunas personas que carezcan de formación jurídica. La tienen y la tienen muy asentada. Saben perfectamente que lo que aquí está en juego ya no son cuestiones menores. Yo he escuchado estos días comparar esta situación de petición de imputación con otras que ha habido con otras personas y de hecho se comparaba por ejemplo con peticiones de imputación, con una petición de imputación por el tema del máster a Pablo Casado. Sinceramente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Esta persona está en el Gobierno y esta persona además ha fabricado una denuncia falsa no para echar un inquilino de una casa, no para intentar engañar a una persona en la compra-venta de un coche de segunda mano. No, no, lo ha hecho para intentar cerrar un medio de comunicación y meter a su directora Eduardo Ina en prisión. O sea, no estamos hablando de cosas normales, de verdad. O sea, la gravedad de los hechos es brutal. La suma de las penas de los delitos que en estos momentos por los que se solicita imputación a esta señora Pablo Iglesias suman nueve años de prisión. O sea, no estamos hablando de comportamientos normales. Son comportamientos nauseabundos, son comportamientos oscenos, son comportamientos totalmente inadmisibles en una democracia. Y lo digo además sabiendo perfectamente que estos señores eran aquellos que decían que PP PSOE la misma mierda es por la órbita de corrupción. ¿Y ellos qué son? ¿Ellos qué son? Si traen, como lo decía el otro día Macarena Olona, traen la corrupción debajo del brazo. Si todos sabemos que han contado con el respaldo las cabezas formadoras de Podemos, han traído debajo del brazo todo el apoyo de una teocracia dictadura, como es la de Irán, de narcodictaduras como es la venezolana, de países en los cuales se ha hecho totalmente malversación de caudales públicos para destinar dinero, pese a tener situaciones de pobreza, como es el caso de Bolivia, para que Evo Morales les pagase a estos señores. O sea, estamos hablando de cuestiones que tienen un origen investigado incluso por la DEA americana. Hay un fiscal en Estados Unidos que está investigando estos mismos acontecimientos, es decir, toda la ruta de dinero que podría haber acabado en Podemos. No estamos hablando de cosas normales y no estamos hablando de una amenaza a nuestro sistema democrático, a nuestro Estado de Derecho normal. O sea, que yo sinceramente sí que confío en la actuación judicial. Yo confiaba en la actuación del juez García Castellón y yo creo que está demostrando que efectivamente es un buen juez y es un juez independiente, aunque le amenacen de muerte.